La mano derecha de la condenación de Robert Irving Howard Será colgado al amanecer, jajaja El individuo que acababa de pronunciar aquellas palabras dio una sonora palmada en una de sus rodillas y rió con voz chillona y áspera Miró ostentosamente a su audiencia y se bebió de un sorbo el vaso de vino que descansaba cerca de su codo El fuego hondeó, oscilante, en la chimenea de la sala y nadie hizo el menor comentario Roger Simeone el Nigromante se mafó con voz áspera Un habitual de las artes diabólicas y un experto en magia negra Afemía que ni todo su infame poder pudo salvarle cuando los soldados del rey rodearon su cueva y le hicieron prisionero Se había ocultado desde el momento en que la gente comenzó a tirarle piedras a la ventana Primero debió pensar en esconderse para, después, escaparse a Francia Jaja Pudo escaparse, pero colgado del extremo de una soga Fino trabajo el de hoy, diría yo Arrojó una bolsa encima de la mesa, que tintineó musicalmente El precio de la vida de un mago, exclamó Ufano ¿Qué decís, mi avinagrado amigo? Las últimas palabras iban dirigidas a un hombre alto y silencioso que estaba sentado cerca del fuego Aquel hombre, delgado, poderoso y de sombrías vestiduras Volvió su rostro pálido y severo hacia quien le dirigía la palabra Y la miró fijamente, con ojos helados y penetrantes Digo Respondió con voz honda y grave Que en este día habéis realizado una acción reprobable Vuestro nigromante quizá merecía la muerte Pero os había dado su confianza Llamando su amigo Y vos la habéis traicionado por unas pocas monedas sucias Pienso que algún día os reuniréis con él en el infierno El hombre que había hablado primero, un individuo de poca estatura, rechoncho y mal encarado Abrió la boca como si se dispusiera a dar una mala contestación, pero lo pensó mejor Los ojos de hielo sondearon los suyos durante un instante Después el hombre alto se levantó con un ágil movimiento de felino Y recorrió a grandes pasos la estancia ¿Quién es ese? Preguntó el fanfarrón, con resentimiento ¿Quién es él para defender a los magos e insultar a los hombres honestos? Por Dios, que es afortunado de hablar así con John Ridley y seguir con el corazón en su sitio El posadero se inclinó para recoger el tizón con el que encender la larga pipa y contestó secamente También tú eres afortunado por haber cerrado el pico Ese era Solomon Kane, el puritano, un hombre más peligroso que un lobo Ridley gruñó para sí, rezongó un juramento y se guardó la bolsa de dinero debajo del cinturón ¿Vas a pasar aquí la noche? Sí Contestó Ridley, de mal humor Me hubiera gustado quedarme a ver cómo colgaba mañana Simeon en Dunker Town Pero de madrugada me iré a Londres El posadero llenó dos vasos A la salud del alma de Simeon Que Dios tenga piedad del desgraciado Que no cumpla la venganza que juró cobrarse en ti John Ridley se sobresaltó Lanzó un juramento y se rió con bravuconería insolente La risa sonó poco espontánea y acabó en falsete Solo Monkane se despertó con un sobresalto y se sentó en la cama Tenía el sueño ligero, como corresponde al hombre que, habitualmente, solo puede confiar en sus propias fuerzas Dentro de la casa había sonado un ruido que le había despertado Escuchó atentamente Fuera, tal y como pudo ver a través de las rendijas de las contraventanas El mundo comenzaba a palidecer con los primeros colores de la aurora De repente volvió a oír el ruido Era como si un gato estuviese escalando el muro exterior Kane abusó el oído Y entonces escuchó un sonido como el que habría hecho alguien que intentase abrir las contraventanas El puritano se levantó, espada en mano Lozó súbitamente la habitación y les abrió violentamente Un mundo aún dormido se ofreció a su mirada Una luna tardía se hacía la remolona por poniente No había ningún merodeador cerca de su ventana Se inclinó hacia afuera, mirando en dirección a la ventana de la habitación contigua Las contraventanas estaban abiertas Kane cerró las suyas y se dirigió hacia la puerta, saliendo al pasillo Estaba actuando impulsivamente, como de ordinario Corrían mal los tiempos Aquella posada estaba a varias millas de la población más cercana, Dunker Town Los bandidos eran moneda de uso corriente Alguien o algo había entrado en la habitación contigua a la suya Y su ocupante dormido podía estar en peligro Kane no se detuvo a sopesar los pros y los contras Sino que fue derecho a la puerta de la habitación y la abrió La ventana estaba abierta de par en par Y la luz, derramándose en el interior, iluminaba la habitación Aunque ésta parecía nadar en una broma espectral Un hombre roncaba en el lecho Kane reconoció en él a John Ridley El hombre que había entregado el negromante a los soldados Inmediatamente después, su mirada fue hacia la ventana Sobre la alféizar se agazapaba lo que parecía una araña gigante La cual, mientras Kane estaba mirándola Se dejó caer al suelo y comenzó a arrastrarse hacia la cama La cosa era bastante grande, peluda y oscura Kane observó que había dejado una mancha en el alféizar Se movía con cinco patas Cortas y curiosamente juntas De apariencia tan extraordinaria Que el puritano se quedó sin saber qué hacer durante unos instantes Acabó por llegar a la cama de Ridley Y comenzó a subir por ella con movimientos torpes Ya estaba encima del hombre dormido Sobre el docel de su cama Kane se abalanzó hacia ella con un grito de advertencia En aquel instante, Ridley se despertó y miró hacia arriba Puso los ojos en blanco Y un terrible alarido brotó de sus labios Al mismo tiempo que la cosa con forma de araña Se dejaba caer e iba a parar justo a su garganta Cuando Kane llegaba a la cama Vio como las patas hacían fuerza Y escuchó el crujido de las vértebras cervicales de John Ridley El hombre se embaró y quedó inerte Con la cabeza colgando grotescamente de su cuello roto La cosa se soltó y quedó inmóvil en el lecho Kane se inclinó sobre tan siniestro espectáculo Dando escaso crédito a lo que veía en sus ojos Pues la cosa que había abierto las contraventanas Raptado por el suelo y estrangulado a John Ridley en su lecho Era una mano humana En aquellos momentos yacía fláxida y sin vida Kane, con mucho cuidado, la traspasó con la punta de su estoque Y se la acercó a los ojos Al parecer la mano pertenecía a un hombre alto Pues era grande y fuerte Con dedos poderosos Y estaba cubierta casi en su totalidad de vello espeso Como la pelambre de un mono Había sido cortado a la altura de su muñeca Y estaba manchada de sangre seca En su dedo índice podía verse un delgado anillo de plata Un curioso adorno con la forma de una serpiente enroscada Kane seguía mirando ensimismado la repelente reliquia Cuando entró el posadero vestido con su camisa de noche Con una vela en la mano y un trabuco en la otra ¿Qué es eso? Rugió Mientras sus ojos se posaban en el cadáver que había en la cama Entonces vio lo que Kane tenía ensartado en su espada Y palideció Como si hubiese empelido por una atracción irresistible Se aproximó Y los ojos se desorbitaron Retrocedió titubeando Y se dejó caer encima de un sillón Tan pálido que Kane pensó que se iba a desmayar En el nombre de Dios, señor Musito No dejéis con vida a esa cosa Hay un buen fuego en la taberna, señor Kane llegó a Tunkertown antes del mediodía En los arrabales de la ciudad se encontró con un joven locuaz Que le abordó sin ningún tipo de preámbulo Señor, como al resto de la gente honesta Os complacerá saber Que Roger Simeon, el mago negro Ha sido colgado esta mañana Justo antes de salir el sol Y murió valerosamente Preguntó Kane sombrío Sí, señor No ha mostrado miedo ni un instante Pero fue un espectáculo de lo más extraño Fijaos, señor Roger Simeon subió al patíbulo con una sola mano ¿Y cómo pudo ser eso? La última noche, señor Mientras estaba arrebujado en su celda Como una enorme araña negra Llamó a uno de sus guardias Y le pidió como última gracia Que le cortase la mano derecha A principio, el hombre no quiso hacerle caso Pero como tuvo miedo de que fuese echarle una maldición Acabó finalmente por coger la espada Y cortarle la mano a la altura de la muñeca Entonces Simeon Cogiéndola con la mano izquierda La arrojó por los barrotes de la ventana de su celda Mientras musitaba unas palabras de magia Muy extrañas e infames Los guardias espantaron muchísimo Pero Roger les aseguró Que no les guardaba resentimiento alguno Pues a quien odiaba, según afirmó Era a John Ridley Que le había traicionado Envolvió su brazo Con unos trapos Para detener la hemorragia Y así pasó sentado el resto de la noche Como si estuviese en trance En ocasiones hablaba consigo mismo Como si no se diese cuenta A la derecha Decía O a la izquierda Y también Derecho, derecho Oh señor Era espantoso oír lo que decía Y verlo acurrucado Mirando el ensangrentado muñón de su brazo Y en cuanto comenzó a incinuarse El gris de la aurora Llegaron y se lo llevaron al patíbulo Mientras le colocaba la soga alrededor del cuello Él se crispó y tensionó Con un esfuerzo terrible Y los músculos de su brazo derecho Que no tenía mano Se hincharon y crujieron Como si le estuviese rompiendo el cuello A un mortal Cuando los guardas sacudieron a detenerle Se dejó en su empeño Y se echó a reír Y su risa sonó terrible E impía Hasta que el nudo de la horca La cortó en seco Y él se balanceó Silencio Y él se balanceó Silencioso y renegrido Ante el ojo rojizo Del sol naciente Solo Moncain Permaneció en silencio Pues seguía pensando En el espantoso terror Que había deformado Los rasgos de John Ridley En los últimos y breves momentos De su vida Justo después de despertarse Antes de que le alcanzase Su condenación Una imagen fluctuante Se formó en su imaginación La de una mano amputada Cubierta de vello Arrastrándose con ayuda De sus dedos como una araña A ciegas A través de la foresta Oscurecida por la noche Que escalaba una pared Y abría el par de contraventanas De un dormitorio En aquel momento Su visión se detuvo Como si se negase A proseguir Aquel siniestro Y sangriento drama Cuán terribles debieron ser Los fuegos del odio Que ardieron en el alma Del nigromante condenado Y cuán infames Sus poderes Para enviar su ensangrentada mano A cumplir aquella misión a tientas Guiada por la magia Y la voluntad De su febril cerebro Para estar seguro Solomon preguntó ¿Encontraron Por fin La mano? No señor Los hombres la buscaron Donde había caído Después de que la arrojara Desde la celda Pero no estaba Solo vieron un rastro rojo Que llegaba hasta el bosque Sin duda Un lobo se la comió Sin duda Comentó Solomon Kane Y añadió Por casualidad No serán Las manos De Roger Simeon Grandes y velludas Y no llevaría Un anillo de plata En el dedo índice De la mano derecha Y mi efecto señor Un anillo de plata Enroscado Como una serpiente De la mano derecha De la mano derecha De la mano derecha Este cuento Ha sido posible Gracias a los patrocinadores Que aportan a través de Patreon Puedes convertirte En un patrocinador Al aportar Desde 3 dólares mensuales Si estás interesado En apoyar Por favor Visita Patreon.com Diagonal El Abuelo Kraken Sigue escuchándome A través de YouTube Facebook iVoox iTunes Spotify Deezer Tuning Radio Y Amazon Music Encuentra los links En la descripción Agradezco a Hasta la vista Hasta la vista Gracias por ver el video.